Si estás buscando la forma de hacer crecer tu negocio, arroba tu pyme, es un espacio donde se te puede brindar información y las herramientas necesarias para que las pymes de la región puedan desarrollarse. Mira esta historia. Bueno, Mayoco Cereales es un acopio de casi 20 años. Acá tenemos un equipo de trabajo de aproximadamente 80 personas. Originalmente nació como una idea de prestarle servicio a la producción primaria de producción agropecuaria, desde la época de mi abuelo, digamos. También viene desde esa época la relación con el banco. Después se le fue dando una idea comercial al acopio con nuevas integraciones de nuevas unidades de negocio, que son la actividad avícola, porcina, ganadera. Tenemos un semillero también propio para hacer semillas fiscalizadas, tanto de trigo y soja, de distintos semilleros. Desde los inicios de la empresa, el criterio fue el crecimiento y la integración. Por eso siempre fue también necesario el financiamiento. La parte de inversión es imposible hacerla sin un apoyo bancario a largo plazo. Las tarjetas agro nos permiten acceder a financiaciones o a convenios con ciertos proveedores que el banco hizo acuerdos. Desde ese punto de vista, siempre nos hemos sentido acompañados por el banco en cada una de las inversiones y cada uno de los pasos que hemos ido haciendo. Bien, antes de compartir la última...